La innovación se está metiendo muy fuertemente en la gestión pública y es por eso que empezamos a hablar de ciudades inteligentes. ¿Qué queremos decir cuando decimos celular, smartphone, celular inteligente, cuando decimos ciudad inteligente, cuando decimos aplicación inteligente, dispositivo inteligente? ¿De qué tipo de inteligencia estamos hablando? En realidad el concepto de inteligente en esta sociedad de conocimiento, en esta era digital, es una idea de resolver problemas. Esa es la idea de inteligencia. Es una idea, yo diría, una mirada de una visión bastante práctica, concreta. Desde hace muchos años se viene hablando de usar la tecnología para la gestión del municipio, lo que en su momento se llamaba gobierno electrónico. La gestión del municipio y hacia adentro, la gestión, el tablero de comando, el portal, etc. y el uso de la tecnología para la relación con el ciudadano. La relación administrativa primero. Hacer un trámite, hacerlo más fácil, hacerlo más rápido, poder imprimirse un formulario, ver dónde está mi trámite, ver cuánto falta, cuánto tengo que pagar. El gobierno abierto se le agregó la pata, un triángulo de tres elementos, la participación, la colaboración y la transparencia. Son tres cosas que en Latinoamérica nos vienen bien en la gestión del gobierno. Además de la eficiencia administrativa, la transparencia, la colaboración y la participación. Entonces, cuando decimos ciudad inteligente o ciudad digital o gobierno electrónico, en este sentido estamos hablando de las posibilidades de usar inteligentemente la tecnología para la gestión interna del municipio, de la parte del gobierno, para la gestión o relación política de legitimidad con el ciudadano, pero también tiene que ver con el concepto de inclusión o adopción. Esto es que la gente esté conectada, que las escuelas estén conectadas, a que los chicos tengan computadoras, que las empresas estén conectadas. Esta es una tercera dimensión y tiene que ver también con los orígenes de esta historia del gobierno inteligente o la ciudad digital. Claro está que la democracia o la relación de gobierno con gobernado en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y en Argentina, no escapamos a esta regla. Necesitamos de más horizontalidad, de más abertura, apertura, de más horizontalidad, menos jerarquía, menos verticalidad en las cosas. Así que esto, vamos, acá nos vendría como el sueño. Si esta forma de vincularnos y de manejar nuestros flujos de información y comunicación van a transformar a la política o si desde la política vamos a implementar la tecnología para lograr producir esto o ambas cosas al mismo tiempo. Pero la vida política ocurre todos los días y la vida administrativa, o sea, tu relación o la relación de una empresa o de cualquier organización con el gobierno, hay que pagar impuestos, hay que ir esto, que el semáforo, que el policía, que el ambiente. Hoy una ciudad inteligente es también una ciudad llena de sensores. Y como dijo una vez un alcalde, no de este país, un alcalde de España, un alcalde de Málaga, me encantó lo que dijo, dijo, mi ciudad tiene cámaras, mi ciudad tiene sensores, tenemos además de las cámaras arriba de los postes, las luces se prenden o se apagan cuando hay luz o no hay luz, el sol sale o qué sé yo. Y además tenemos detectores de sonido y de volumen, decibeles, pero además tenemos detectores de contaminación o de humo. Pero dice, los sensores principales que esta ciudad tiene es que todos sus habitantes tienen un dispositivo de conexión y están conectados y cualquier cosa que ven, le sacan una foto, llaman a alguien y avisan. Mi mejor sensor son los ciudadanos conectados de mi ciudad, dijo este alcalde, del cual no recuerdo el nombre, pero recuerdo perfectamente esta idea porque pasó muy importante. No es una ciudad de aparatejos, no es una ciudad de objetos que se convierten en sociales, sino que es una ciudad con una sociedad conectada que se interconecta y se comunica.